de la semana que termina. En el río Nechí fueron recuperados dos cuerpos de jóvenes oriundos de Medellín. El Nechí es otro río cementerio. Tristemente la historia que tiene este país con los ríos, los ríos siempre han sido sitios para la muerte, por eso también es un llamado que se están haciendo desde las organizaciones, en este caso desde Red de Paz, para que volvamos y respetemos la vida, que respetemos todas las zonas, que respetemos a nuestras poblaciones. La organización social recuerda que no son pocos los casos que se dan en el Bajo Cauca, donde los asesinados terminan en los ríos que bañan la región. Seguimos diciendo que es una zona que está en un conflicto muy grande y que le llamamos a todos los actores armados para que respeten la vida de la población y en especial de todos los jóvenes. Precisamente, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas viene adelantando un trabajo en varias poblaciones cruzadas por río en busca de víctimas de desaparición.